Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. La gobernación del Cesar, en cabeza del gobernador Andrés Mesa, pusieron la primera piedra aquí, en el municipio de Tamalameque, para revivir la historia del Pozo El Machín, que tiene aproximadamente 450 años. Según lo que dicen los historiadores de Tamalameque, pues en este lugar tomaron agua los españoles y también hicieron presencia los indígenas que habitaban en esta zona del país. Pues para el alcalde de Luis Lasca Rota Fur, esto es una obra de impacto y también para que los turistas de Colombia y el Cesar, pues lleguen a mirar este lugar que se convertirá en uno de los lugares más turísticos de nuestro departamento del Cesar. En la época de la conquista española, este era el sitio predilecto de ellos cuando entraron a Tamalameque, en razón de que había varios pozos, pero el único pozo que había con agua dulce era este pozo. Aquí este pozo era el pozo público donde todas las figuras ancestrales de nuestro pueblo venían aquí a sacar el agua. A esto también súmele, Eduardo, en el corregimiento de Zapatosa, zona rural de Tamalameque, fue secuestrada la señora Amanda Arroyo, de 53 años. Según lo que dice, llegaron 10 tipos armados, haciéndose pasar por el grupo del ELN. Pues hasta el momento las autoridades no tienen información a dónde han llevado estos delincuentes, esta secuestrada. Para RTA Noticias, desde el municipio de Tamalameque, les informó Vladimir Mier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!